Música Estamos de regreso aquí Metropolis y les cuento que se realizará la novena edición del Festival de Cine de Montaña y Ambiental Un momento para compartir entre todos los fanáticos de la naturaleza pero también del cine Música Incafés, documentales, deportes de aventura, grandes expositores, actividades al aire libre, todo en este gran festival Música Incafés es un festival de documentales que tiene que ver con el cine de la montaña Y esto involucra los deportes de aventura, la cultura en montaña y el medio ambiente Música A través de los documentales uno expresa, muestra la relación que hay con la naturaleza A través de diferentes aspectos como son los deportes, los pueblos altoandinos o en la selva Y además esa interrelación y además el cuidado que uno tiene que tener con el medio ambiente Todo esto se muestra en los documentales del festival Además de los personajes que van a presentar el festival, que van a ser presentes Música Cinco segundos en los que tú caes al vacío El viento probablemente sea el mayor enemigo en el salto base Empiezas de una velocidad cero donde podrías escuchar a alguien hablar hasta que desaparece su voz Trato de analizar cosas lo más racional y finamente posible El Incafés, esta es su novena edición Y los invitados que tendremos Tiene la presentación de los documentales en competencia y fuera de competencia Esto va a ser visto por un jurado Que va a decidir cuáles son las películas que van a ganar el festival como la mejor película Y en las categorías que tiene el festival También hay sección de charlas y expositores en temas de montaña y de medio ambiente En este caso el tema es cambio climático en la Cordillera de los Andes También tendremos actividades con los colegios en temas de cambio climático Actividades al aire libre que esta vez es la expedición al Bayunarraju Todo esto durante los seis días que tendrá el festival En este caso el festival es el festival de la Cordillera de los Andes En este caso el festival de la Cordillera de los Andes Las entradas van a estar en el Centro Cultural puestas a la venta Si desean mayor información pueden vernos en la página web En el Facebook o en el Twitter Que va a aparecer en la parte inferior de la pantalla Este 28 de septiembre en el Estadio de San Marcos Se realizará uno de los festivales de rock más importantes de nuestro país Juntos por el Rock no solamente congregará a las bandas de Lima Sino también a las bandas de rock de provincias Este año el grupo invitado será la banda Argentina Ataque 77 Hola soy Pepe González vocalista de Aliados Y vengo a contarles todo lo que será el Juntos por el Rock Este festival tan bueno que pronto se viene para acá Bueno Juntos por el Rock es un festival Que está congregando a la mayor y la mejor cantidad Digamos o sea lo mejor del rock nacional Están bandas de antes, están bandas actuales Estamos todos en realidad juntos para poder hacer Un festival como esos que debe haber más en este país Incentivando un poco el rock y las nuevas generaciones Sobre todo mezclando públicos diversos Para que puedan apreciar lo de antes y lo de después Esa es la onda Vamos a estar ahí con la gente de Zain, la gente de Amen, Uchpa, Mauser, Estado de Sitio, Trémolo También vamos a estar con la gente de Ataque 77 Que son nuestros invitados de afuera Que vienen de Argentina Bueno va a estar Buraco Banda Nueva también relativamente Y Masacre O sea vamos a ver diversidad de todo esto De todo lo que son los géneros De toda la escena local Bueno el objetivo es simplemente divertirnos Pasar un buen momento Tocar, que la gente, el público se vacile Y seguir difundiendo y creciendo la cultura musical, ¿no? Peruana Gente de Metrópolis Soy Joaquín de Estado de Sitio y no se olviden que este 28 de septiembre Estamos en Juntos por el Rock 2013 Lo mejor del rock nacional en la Esplanada Norte El estadio de San Marcos Las entradas están en tu entrada ya Así que pónganse mojas que vuelan Y así terminamos el programa Recuerden que la ciudad tiene muchísimos lugares para explorar Para conocer, para descubrir Y sobre todo para disfrutarlos Esta ciudad es nuestra Para los que hemos nacido aquí en Lima Y también para los que han sido recibidos por esta hermosa ciudad Ahora sí me tengo que despedir Recuerden que también pueden ver los programas pasados Ingresando a la web del canal Y ya saben que nos pueden enviar toda la información cultural Al correo electrónico Y también a las redes sociales Yo me despido Pero nosotros nos reencontraremos En el próximo Metrópolis Allá abajo en el hueco, en el boquete Nacen flores por ramillete Casita de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta Aquí yo tengo de todo, no me falta na' Tengo la noche que me sirve de sabana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Un arco iris con sabor a piragua Gente bonita rodeada por agua Los difuntos pintados en la pared con aerosol Y los que quedan jugando basketball Un par de gringos que me dañan el paisaje Vienen tirando fotos desde el aterrizaje La policía que se estira sin pena rompiendo mi casa Gracias Gracias